Cuando entras a Madrid por la cartera de La Coruña hay dos elementos característicos a la altura de Torre Lodones. Uno es el canto del pico, que está ahora mismo en rehabilitación y no se puede pasar. Y otro es esta atalaya del siglo IX, una atalaya defensiva, que está declarada monumento histórico-artístico desde el año 83. ¿Cuántas veces habrás pasado por aquí y habrás visto el castillito que llamábamos nosotros? Y nunca me subí hasta aquí a verlo, la verdad. Oye, empezamos entonces en Torre Lodones la ruta que nos va a llevar por dónde. Mira, ya que estamos aquí vamos a tirar hacia Hoyo de Manzanares, de Hoyo nos vamos a hacer un puerto muy chulo que nos lleva a Comenar Viejo. Allí vamos a quedar con un amigo mío que se va a venir con nosotros de ruta hasta Becerril. Y una vez que estemos en Becerril vamos a tirar a Galapagar y de Galapagar nos vamos a ir a comer a Valdemorillo. Estupendo, pues si quieres empezamos, que es una ruta larguita. Vámonos. Entre la sierra de Guadarrama y Madrid, Torre Lodones, que en su día fue destino de vacaciones, es hoy un lugar envidiable para vivir. Se dice que sus habitantes se encuentran entre los de mayor renta per cápita de la comunidad. Quizá por ello, en su término está el casito. Por la M618 entramos en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y enseguida estamos en Hoyo. La verdad es que está bonito el pueblo, Clara, ¿eh? ¿Has visto? Sí. Hay mucho contraste con Torre Lodones y sobre todo con Colmenar luego. Sí. Eso yo creo que se debe a la protección del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que todo Hoyo de Manzanares está metido dentro del parque. ¿Sí? Sí, entero, entero. Si alguien no lo conoce, ¿cómo lo podrías definir tú? ¿Qué dirías del pueblo? Pues yo diría que es un paraíso pequeñito a 37 kilómetros de Madrid y es un gran desconocido. Sí, es verdad. Fíjate cómo ha crecido todos los pueblos estos de la corona de Madrid y demás. Y Hoyo, sin embargo, tiene ese encanto de que ya no se encuentra más que en algunos pueblos en cuanto subes a la Sierra de Madrid y pasas a Segovia o a Ávila y demás. Pero te diré que para lo pequeño que es, es un pueblo que se mueve una barbaridad. Tenemos muchísimas actividades. Tenemos actividades en verano, por ejemplo, destaca la fiesta de la Caldereta, ahora en septiembre, que la declararon el año pasado, fiesta de interés turístico. Sí, hemos visto que hay como una especie de monumento, ¿no? Sí, sí, luego os lo enseño. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, es una cena tradicional que data del siglo XIII con carne de toro de res de lidia, sí. Y invitamos a más de 10.000 personas a comer aquí en la plaza. Hacemos salidas guiadas, gratuitas, con un guía. Le va explicando a la gente cuál es la riqueza del medio natural de Hoyo de Manzanares, cuáles son las especies de flora y de fauna más comunes. Y la gente aprende con nosotros un poquito de campo, que eso siempre está muy bien. No, no, la verdad es que está muy bien. ¿Qué te iba a decir? Me voy ahora para Colmenar y para Becerril. ¿Te vienes o te lo tienes trabajando? ¿En moto? Venga, vamos. Sí, te vienes. Y en Hoyo de Manzanares nos encontramos con Vespo. ¿Qué es exactamente? Nos lo va a contar nuestro amigo Cristóbal. Cristóbal, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que hacéis aquí en Vespo? Bueno, pues aquí hacemos una restauración integral de Vespas. Como veis, estamos aquí haciendo el proceso final sobre una primavera. Un modelo que es del año 78 y así es como viene. ¿Cuánto tiempo, Cristóbal, podéis tardar en restaurar una moto así? Hombre, pues mínimo un mes, un mes y medio. Bastante poco, me parece. Sí, sí, porque tiene un proceso de chapa muy laborioso. Esta es del año 58, totalmente restaurada por nosotros. Ahora estamos haciendo una revisión de pistón y demás. Y esto es una que está en proceso también. Esta venía como la alambreta, aquella primera que os hemos enseñado. Y es una 160 con Sidecar. ¿Y esto que tenéis aquí? Cuéntame, que ve una Vespa de competición. Esto es una Vespa de competición, sí. Con la cual corremos carreras de resistencia de 6 horas. Hay muchas carreras en toda España y hay una especialmente que nos gusta mucho que es de 24 horas. ¿24 horas con la Vespa aguantan? ¿Cuántan? ¿24 horas con las Vespa aguantan? ¿No han salvado? ¿Sí? Parece mentira, pero hay distancia, ¿eh? Cualquiera se tira de cabeza, ¿eh? Para darse un bañito. Sí, sí, sí. No, además aquí justo debajo de este puente se producen unos remolinos que ya ha habido algún que otro accidente con chavales aquí bañándose. Sí, esto de todas formas es una preciosidad. Este es el puente romano, ¿vale? Antiquísimo, que comunicaba hoyo de manzanares con colmenar viejo. Y la verdad es que se mantiene de maravilla, ¿eh? ¿Tú sabes que por aquí se hace un rally que se llama el Rally Salimar, que se hace de noche? ¿De noche por estas curvas? Tenías que verles cómo bajan, ¿sabes? Sí, alguno se puede acabar en el puente romano, ¿eh? Ya te digo. Vámonos para Colmenar, que estamos ya al lado. Vámonos para Colmena, que estamos ya al lado. Mira, por ahí viene. Hola, Emilio. Muy buenas, ¿qué tal? Mira, te presento a mi amigo Antonio Mérida. ¿Qué tal? Un placer. Que nos vamos de ruta hasta Becerril. ¿Te vienes con nosotros? Venga, me apunto. Igual os doy una sorpresa por allí. Venga, eso está hecho. Vamos. Vamos. Circulamos las tres motos por la M607, buscando el parque regional de la Tierra Alta de Santa Anares. Atravizamos el municipio de Cerceda para llegar muy pocos kilómetros después a Becerril de la Sierra. Emilio, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas subido en una moto? Bueno, pues desde que era muy chiquitín, con cinco años, ya me subí por primera vez en una moto, en un beespino de lo que había entonces. Y desde entonces he enganchado a la adrenalina, a las sensaciones que nos proporcionan las motos. Y fue a raíz de ver una exhibición del maestro a cefarias, cuando vi la cantidad de cosas que se podían hacer encima de una moto, me preparé mi ciclomotor que tenía enduro de 50 de entonces y me puse a entrenar, a entrenar, a entrenar, en sitios cerrados, donde no haya tráfico, donde no pongas en peligro a nadie, donde nadie te pueda poner en peligro a ti. Empecé a probar y, bueno, desde los 14 hasta los 18 entrenando mucho y a los 18 hice la primera exhibición, se puede decir, en plan profesional, cobrando y ya, bueno, pues un poquito, con toda la responsabilidad que conlleva tener a toda la gente delante en una exhibición ya como tal. Y cuéntame, ¿el día a día qué haces o puedes vivir de esto? Yo creo que no, ¿no? Ah, no, aparte de ir en moto, aparte de dedicarme como piloto profesional de Stunt, soy también profesor en un colegio y, bueno, es mi tarea todos los días, por la mañana. ¿Y qué te dicen los chavales cuando te ven en las exhibiciones? Imagínate, la primera vez que llegué a clase, porque estoy trabajando en un colegio muy cerquita de casa, y ellos me conocían del piloto, de verme encima de la moto. Y cuando llegué el primer día a clase, bueno, flipaban ahí. Y yo recuerdo una temporada de las madres al acabar las clases con las cámaras de fotos y todo, o sea que sí, sí. Y ahora, pues encantados, ellos facilan a otros compañeros, a otros chavales, de que su profe es, bueno, soy yo. Y la verdad es que para mí es un orgullo enorme. Pues Emilio, ¿sabes lo que te toca ahora, no? Me vas a tener que demostrar de lo que eres capaz. Pues eso es un placer, claro que sí. Esa es la sorpresa que os tenía reservada. Ahora podemos disfrutar de una pequeña exhibición aquí de esto. Pues con ansias de verte, o sea que a por ello. Vamos, vamos a ponernos el mono y a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alcalde, ¿esta es tu moto? Pues sí, esta es mi moto. Es espectacular también, ¿eh? No está mal, no está mal. Una Custom, está muy. Una Suzuki, una Intu del 1800. Con esta te puedes hacer buenos viajes, ¿eh? Hombre, no es especialmente ideónea para dar viajes, pero sí para dar vueltas por nuestra comarca, por nuestras carreteras. ¿Nos damos una vuelta los tres con las motos y charlamos un rato? Perfecto. Venga, va. Estaba bonito el pueblo, ¿eh? Es una maravilla. En esta época del año que todavía los prados no están secos, todavía hay verde, es una comarca y una zona extraordinaria. Un privilegio para los madrileños. Sí, sí. Y para el alcalde, ¿no? Hombre, por supuesto. Para el alcalde es un orgullo. Más que un privilegio, es un orgullo. Y aquello, ¿aquello ya es Navacerrada? Aquello es nuestro municipio vecino, tan querido como Navacerrada. Sí, señor. Y la zona superior, pues es la famosa bola del mundo, y como no, la maliciosa, que es el pico más alto de nuestra comarca. La verdad es que las vistas desde aquí son realmente espectaculares, ¿eh? Son privilegiadas. Es un sitio fantástico. ¿Tú eres de aquí? Sí. ¿Del propio Becerril? Soy del propio Becerril. ¿Y llevas mucho tiempo metido en política? En este tinglao, en este follón. Este tinglao. No, este son mi quinto año, mi segunda legislatura. ¿Sí? ¿Y qué tal la experiencia? La experiencia... Ser alcalde del pueblo que te ha visto nacer. Bueno, pues esa es gratificante y es un auténtico honor. La experiencia siempre es positiva, aunque lógicamente tienes tus puntos no tan positivos, no voy a hacer negativos. Y más y menos estos momentos que estamos viviendo, que es un auténtico reto. Pero bueno, somos pueblos, yo creo que muy al uso, en el sentido de que somos austeros, como pueblos de montaña, con lo cual la crisis, aunque la tenemos, la estamos sobrellevando e intentamos, pues entre todos, salir adelante, sobre todo desde el concepto de comarca. ¿Y cuáles son las mayores preocupaciones? Supongo, entiendo que, por supuesto, el tema de evitar incendios forestales, el que la gente se descontrole en fiestas, en tal y cual, ¿cuáles son los mayores quebraderos de cabeza para vosotros? Sí, precisamente eso, el orden, el control, el agua, es decir, el buen uso del agua que en momentos determinados no se ha valorado lo suficiente. Ahora es un problema y tenemos que ser conscientes de que es un medio escaso. El orden también es fundamental. Cuando las poblaciones se incrementan de la medida que se hace, pues hay que mantener un orden, porque todo conlleva a través de las fiestas y de los festejos que se produzcan ciertos desórdenes. Pero bueno, en general somos pueblos muy tranquilos, muy seguros, no tenemos grandes incidentes de delincuencia, y con lo cual son muy atractivos para venir a visitarnos y para vivir en ellos. Alcalde, que muchas gracias por habernos recibido. A ti. Hasta pronto. Muy bien, muchísimas gracias por todo. Plaza Mayor de Collado Mediano. Vamos a hacer aquí un pequeño alto en nuestro recorrido y después de la exhibición que nos ha pegado Emilio, bueno, será hablar de nuestras motos, ¿no? Pues efectivamente, Antonio, aquí estamos con estas flamantes Aprilia Ciber. Una moto con motor 7,5, bicilíndrico con 95 caballos y tiene una buena ventaja, que se puede limitar para la gente que se acaba de sacar el carnet a dos. ¿Sí? Sí, sí. ¿Pero eso qué quiere decir, que se puede limitar? Pues que hay poquitas motos que se pueden limitar, entre ellas estas, las tienes que limitar de potencia para nada más sacarte el carnet, te vas a estar dos años limitado con la moto. Vamos, antes de seguir hacia Galapagar, tomamos un aperitivo rápido donde Martín, ¿vale? En la estación de aquí de Collado. ¿Dónde Martín? Donde la estación de Collado Mediano. Bueno, pues vamos a saludarle. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, aquí andamos. ¿Qué queréis tomar? Eh, yo un botellín sin alcohol. Yo una Coca-Cola. ¿Y charlamos un poco contigo? Pues nos sentamos un poquito en la terraza, si os apetece. Venga, fenomenal. Venga, vamos para afuera. David, mira, el que pase por Collado Mediano tiene que acercarse aquí a ver a Martín. A su casa, a su restaurante. Y si nos acercamos todo. Porque Martín, tú eres de aquí de toda la vida, ¿no? Nacido aquí. Soy nacido autóctono del Torano. Oye, ¿es verdad que tu padre estuvo el primer taxi de aquí, de Collado Mediano? Sí, Collado Mediano, en el año 53. ¿Qué coche era? Era un talbo. Un talbo con las ruedas de radios, ruedas de madera con radios. Dime una cosa, Martín. ¿Ha cambiado mucho Collado, de cuando tú eras pequeño a ahora? ¿Cómo era entonces el pueblo? Pues era un pueblo que tenía colonia. Y la colonia estaba toda unida. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la colonia había las pandas de gente joven, los mayores, los pequeños y los medianos. Y entonces, pues, se hacían verbenas en los chalés. Ahora se ha hecho un pueblo que está más, como más dividido. Ahora nos hemos hecho una población ya, que tenemos 7.000 habitantes, en invierno, y en una población flotante de casi 20.000. Pero estamos en una población ya muy levantada. Entonces, pues, mucha gente ni te conoce ni lo conoce. Martín. Aquí tenéis vuestra casa, para cuando queráis, y todo el mundo que quiera, tiene las puertas abiertas de su té Collado Mediano. Tras la visita a Martín, en Collado Mediano, vamos en dirección Galapagar. Para ello, bajamos hasta Villalba, dejando a un lado al Pedrete, y a la altura de este municipio, en la M607, hay una pequeña joya natural, enclaustrada en una antigua cantera. Se trata de una laguna, que cuenta con un custodio de lujo, nuestro amigo Manolo. Bueno, Manolo, se está bien aquí, ¿eh? Se está fenomenal. ¿Esto qué era? ¿Una cantera o qué? Tú era una cantera que sacaban aquí, que esto pertenece al Pedrete, y empezó a manar agua natural, hay un manantial natural, que está constantemente manando y renovando. ¿Y tú que estás aquí un poco como de guardián, no? No, no, que no tengo nada que hacer, y como vengo todos los años a bañarme, estaba esto hecho una pena. ¿Y esto lo vas limpiando tú y tal? Claro, limpiado todos los días y tal. ¿Y aquí vienen los chavales a bañarse? Todo, viene mucha gente, aquí se juntan unas 70, 80, 100 personas. ¿Y a los chavales les haces la comida en la barbacoa y les ayudas un poco, no? Les ayudo y les doy tabaco y de beber, porque no tienen duro, y me dicen, Manolo, ¿tienes agua? Tengo que traerles agua. O sea, parezco el padre superior aquí. Parezco la monja de Calcuta. ¿Y de toda la vida aquí de Villalba, no? O sea, no has salido aquí, has trabajado, naciste aquí, has trabajado aquí. Con 20 años me puse por mi cuenta. Yo empecé aquí en la SEAT a trabajar y luego ya con 20 años me puse por mi cuenta y fuera. He reparado todos los coches de toda la sierra, porque entonces no había talleres y me llamaban Manolo el loco. Y me decían, Manolo el loco, joder, loco, hace coches y tal. Ante todo el loco. Oye. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Le sacaste el dinero, ¿no? Al taller, ¿no? Sí. Por lo menos ahí, ¿eh? He vivido muy bien. He tenido barcos, coches, he currado mucho, pero... ¿Has tenido barco? Sí. Ahí en el pantano de San Juan he tenido hasta cinco barcos. Empecé con 25 caballos y terminé con un 200 caballos. Que David se quería pegar un baño, igual... Sin problema, nos tiramos los dos de cabeza ahora. Aquí es que es esta de maravilla, es plana naturaleza. Aquí no hay contaminación, no hay nada. Te vayas cuando quieres, comes lo que quieres. Incluso si te tomas unas cuantas copas y demás, tampoco pasa nada. Te tumbas por ahí a dormir, te das un baño y ya está, arreglado. ¡Vale! Galapagar es nuestra siguiente cita. Entramos unos kilómetros en la Nacional 6 y enseguida cogemos la M525. Es la carretera entre la Navata y Galapagar. Qué curioso, Antonio, está este homenaje a Jacinto Benavente aquí en Galapagar. ¿Por qué es? Porque él tenía una residencia aquí y está enterrado en el cementerio de Galapagar. Sí, señor. Bueno, ¿qué? Pues vamos a comer. Ya va siendo hora, ¿no? Sí. Te voy a llevar a comer a Valdemorillo, un sitio precioso que es Funtepizarro, y luego te tengo preparado una sorpresa. ¿Sí? Sí, sí. Venga, pues vamos para allá. Venga, pues vamos para allá. Ignacio, la verdad es que la fachada del edificio es una cosa espectacular. ¿Esto qué era? Pues esto era una antigua fábrica de harinas de principios del siglo XX. Es un edificio protegido, más de 7.000 metros cuadrados, una capacidad de parking, hablo para automóviles, de más de 150. Distintos salones de gran capacidad, salones privados, y ya digo, y sobre todo una terraza, teniendo en cuenta en el tiempo en el que nos encontramos, que es espectacular, sea para venir al mediodía, sea para disfrutar de las noches sin los calores y los agobios del verano capitalino. Abrimos de martes a sábado, incluso las noches, y el domingo al mediodía. Daniel, el responsable de cocina de aquí, de la Casona, ¿cómo se organiza, cómo es tu día a día? ¿Te vienes muy pronto? Bueno, empezamos un poquito pronto, hacemos la mise en place, que se dice, de todas las cartas. Pues quiere decir, tener más o menos todas las guarniciones, los componentes de los platos controlados. ¿Sabes? Para que luego, cuando te pidan algo, tengas que ir a buscarlo, tengas que picar, siempre una buena mise en place, crees que vas a tener un buen servicio. Bueno, a ver, cuéntame, Daniel, la gente que venga a comer aquí, a la Casona de Pizarro, ¿qué es lo que le ofreces? ¿Qué es lo que le aconsejas? Hombre, sobre todo, llevamos unos platos estrella, que llevamos entiéndolo con ellos desde que hemos abierto, como son las anchoas, con buenísimas, doble cero, depiladas totalmente, no te encuentras en la esquina. Unas croquetas exquisitas, muy cremosas, la fritura de bacalao, su punto justo de fritura, muy cinita y crujiente. Tenemos un rodaballo magnífico, que nos traen de Galicia, la merluza, la sidra, también sale muy bien, y el bacalao. Y también algo de cordero, ¿no?, la paletilla. La paletilla, la paletilla, que la hacemos 17 horas a baja temperatura. ¿17 horas? A 72 grados, sí. Entonces, bueno, la carne no pierde el colágeno y queda casi mantequilla. Te voy a decir una cosa, enhorabuena, porque la comida aquí es realmente exquisita y el trabajo vuestro muy bueno. Gracias, Daniel. De nada. Pues se ha comido bien aquí, ¿eh? La verdad es que está muy bien el sitio este. Genial. ¿Te has quedado con ganas de moto o no? Bueno, yo ya sabes que siempre me tiro. Pues mira, hoy vamos a terminar el programa por las nubes. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Tome caso. Sígueme. Venga, vamos. Pues esto es un circuito de motogross. ¿Vale? Que es la unidad de estación de Madrid, que tenemos tres circuitos. Muy bien. Y tenemos un circuito para profesionales, un circuito para amateurs y un circuito para niños. Lolo, ¿no tendrás un par de motos por ahí para dejarnos, para enseñar a Antonio esto del motocross? ¿Queréis motocross? Sí, bueno, yo algo sé, ¿eh? ¿Esta es mi moto o no? Tengo una puesta más grande. Pues venga, vamos a probarlo. Lo va a gustar. Mira, esto es el circuito infantil. ¿Y este que viene por aquí, quién es? Este es Diego, nuestro joven campeón. Bueno, Diego, macho, ¿tú cuántos años tienes? Tengo nueve años. ¿Y cuántos años llevas montando en motocross? A ver, cuéntame. Tres años. Tres años, ya. O sea, que eres un fenómeno, ¿no? Me han dicho. Y cuéntanos, ¿cómo está el circuito hoy? Pues está seco. Está seco. ¿Tú crees que vamos a poder entrar Antonio y yo a ver qué tal se nos da esto? ¿O nos vas a tener que dar unas clases? Nos das unas clases, ¿no? Yo creo. Pues nada, vamos a probarlo nosotros. Chocas los cinco. Bueno, Antonio, ¿preparado? Vamos. Vamos. Chocas los cinco. Pero bueno Antonio, ¿a ti quien te ha enseñado hacer motocross? David, ¿tú no has oído hablar de los dobles de las películas? Ya veo, ya. Jorge, que gracias por hacerte Antonio. David, te ponemos aquí el punto y final a la ruta. Un placer, como siempre. Ha estado muy bien. Un poquito más cansada, lo normal. Nah, que va. El próximo día más vueltas y más saltos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.